Cinco esquinas con Gary Sánchez. Gary, yo tengo muchas preguntas para ti. Empezando, tú duraste muchos años en Tampa. ¿Pensaste que ibas a llegar aquí? Tu corazón, ¿te lo decía? Bueno, sí, esa era la meta mía. Llegar aquí a Grande Liga y me mantuve trabajando fuerte ahí en Liga Menores y nada, estamos aquí ya. ¿Pero perdiste algún día la esperanza ya después de tantos años? No, nunca, nunca. Siempre, este es mi sueño. Esto es lo único que yo sé hacer, jugar pelotas. Me enfoqué toda mi vida en jugar pelotas y aquí estamos. A veces tú piensas y dices ¡Wow! Llegué, como decir, no lo creo. Bueno... ¿O ya tú lo sabías? No, no, yo no lo sabía, yo estaba luchando para eso, pero cuando me subí la primera vez yo dije ¡Wow! Ya, ya llegué, ya. Tanaka, ¿tienen una relación entre ustedes dos? ¿Cómo se comunican? Bueno, nos llevamos muy bien. ¿En inglés? ¿En inglés? Sí, en el chin que él sabe, el chin que yo sé, lo mezclamos ahí y él me ha enseñado poca palabra en japonés y estoy aprendiendo un chin también. ¿Estánton? Él estando aquí con los Yankees ¿sientes menos presión? No, no, yo me enfoco en hacer mi trabajo, ayudar al equipo lo más que yo pueda, trabajar fuerte y salir al terreno a ganar. Nada, gracias Gary y mucho éxito. Gracias, gracias.